Entonces tenemos a Gabo con los Getas y a Iron con los Arebacos ¿Quién quieres presentar? ¿Setti? A los Arebacos, amigo mío Pues adelante... Ah, bueno, vale, vale, pues iba a decir adelante Pero mira, voy a presentar yo a los Getas primero Y vamos a tener una primera línea ¿Qué tenemos? Dos guerreros con lanza por cada lado Y en medio vamos a tener una, dos, tres, cuatro unidades de lanceros pesados En la segunda línea vamos a tener tres proyectiles de arqueros pesados dacios Y luego, tercera línea, tenemos tres unidades de infantería con falce Y para terminar, el general, que va a ser unos espadachines nobles Y luego vamos a tener, allá muy abajo, caballería Con una... bueno, sí, con una unidad de caería con lanza Y tres unidades de caballería mercenaria tracia Yo solo diré... en el bosque Yo solo diré que no está muy... que hay uno que está escondido Pero los otros tres no, ¿eh? Yo no sé si el dueño lo sabe Sí, pero... Pero ahí se está viendo todo el pastel Les sentimos, bueno, vas y, j'espère que se avance Vamos a ver, vamos a ver Y esto es todo para los jetas, adelante, Seti Vale, pues vemos que los arebacos han puesto en primera línea la infantería cuerpo a cuerpo Y vemos que está compuesta por tres unidades de lucha del noble y dos de escutari a distintas alturas Los escutari están un poquito más adelantados Justo detrás de esta línea de infantería Vemos que hay una línea de proyectiles de honderos íberos Vemos que ha traído a cuatro batallones de honderos íberos Y rematando la vaina en cuanto a lo que infantería se refiere Tenemos por el flanco izquierdo y por el flanco derecho Unidades tanto de lanceros como de espadachines Vemos que son espadachines íberos y lanceros íberos La diferencia está en que en el flanco izquierdo hay dos lanceros Y en el flanco derecho solamente hay una de lanceros íberos Vemos que está ahí en medio el general, que es una unidad de caballería noble Muy pesada, cuerpo a cuerpo Y de caballería vemos poco más Lo único que se ve es una unidad más de caballería celtíbera a la izquierda Y otra de caballería cántabra O sea, un total de tres caballerías No sé si siendo el punto de vista de la batalla desde el lado jeta Si a lo mejor los arebacos tienen algo de caballería más Hay cuatro enfrente, tampoco es que haya... Ya, la verdad es que no hay mucha diferencia en cuanto a caballería Eso te iba a decir, entonces... Por eso, bueno... Vamos a ver qué tal ¿Estás listo, Seti? Sí, estoy listo, dime Pues... ya De todas maneras no descarto que haya de dos a tres batallones más escondidos de caballería Empiezan a moverse los arebacos Y los jetas Y vemos que jueguen con todo, ¿no? Mira, la caballería también, la está moviendo toda, la que va por el bosque Sí, mira, la está enviando por aquí Mira, pues sí Y yo creo que hay más caballería de aquí, tú y yo creemos No la ve, ¿eh? No la ve aquí, la caballería que hay Yo no lo sé, ¿eh? No estoy seguro Pero mira, aquí sí que se va a dar cuenta, Airon, de la caballería que está aquí La caballería jeta Ya la he encontrado Mira, por la derecha hay más caballería, ¿ves tú? Aquí había más caballería de lo que parecía Hay más caballería arebaca por la derecha Efectivamente, tenemos otra caballería celtíbera por aquí Y otra... Y había otra cántabra, ¿verdad? Por aquí también Cántabra, sí, que ha desaparecido Otra cántabra que ha desaparecido Efectivamente Y esa caballería que se va a posicionar detrás de las líneas jetas Mientras se van acercando las dos líneas La caballería jeta queda aquí Se va... Se repriega hacia sus líneas Les intentan provocar los cántabros Mira, se han posicionado las dos caberías celtíberas detrás Las están persiguiendo una unidad de cabería con lanza Se acerca el proyectil arebaco, ¿eh? Ahí van Se acerca el proyectil arebaco La pena es que no son... Honderos baleares, ha traído honderos híderos Cierra mucho la posición, ¿eh? Me está haciendo un círculo Sí, yo aquí no veo un círculo De infantería Ya la está... Ya está llevando algunas unidades más para el frente Sí, porque es que así no tiene el frente tan... Tan grande Ah, ya vemos una de honderos híderos Que está a punto de huir Lo que no sé es lo que está haciendo la cabería mercenaria Tracia, ¿eh? Lleva tiempo aquí No sé qué... Mira, los cántabros que también han pasado La celtíbera que está ahí atrás Se ha puesto en... Muro de escudos Vale, ahí vemos movimientos de caballería Ah, de momento... Ahora tiene que huir, ¿eh? Tiene que huir Los arqueros pesados dacios De momento los arqueros pesados dacios están... Ganando el duelo, ¿eh? De proyectiles, sí Esa cántabra tiene que huir ahí Esa cántabra tiene que huir, amigo mío Mira, ahí va la caballería íbera En su defensa Y se acercan aún, ¿eh? Se acercan los íberos Van a perder la segunda unidad de honderos íberos Pero se le escapa Se le escapa la caballería de proyectiles ¡Ah! Que cerca los ha temido Que cerquita los tuvo Ah, pero mira, la cabería de celtíbera con la cabería de lanzas Y ahí ya el cuerpo a cuerpo va a empezar, ¿no? Tenemos el general aquí ¿Qué pasa con el general? Que está sufriendo... Ha sido atacada Pero y de tides que rebotan Mira, pues van las dos, efectivamente Contra la caballería con lanza A ver cuántos quedan aquí 25 Y aquí 36 Pero van a acabar con esa caballería ¿Qué? Esa caballería ha caído Solo quedan los proyectiles Y... O sea, quedan dos de cántabra Sí, pero están ahí los tracios No sé qué está haciendo con los tracios Están atacando de una manera muy loca Están mandando a las espadas solo A las lanzas no Los proyectiles los adelantan Mira, pues sí Las falses Ahí... Ah, sí Ahí había una unidad Ahí ha llegado Y eran menos de 50 ya Esas falses ya van a caer Ahí vienen lanceros pesados Uf Pero contra luchadores nobles, eh Cuidadín Eh, sí Luchadores nobles Se los van a comer Se los van a comer Se los van a comer Sí, los luchadores nobles Los van a reventar en un poco tiempo A esa gente Los escutari Los van a tener más duros Sí Los escutari Les va a costar más Sí A los escutari Les va a costar más Pero ahí viene una de... Parece que hay una de... De... De cántabras abandonada ¿No, Gotia? Atrás del todo de la línea... Arevaca Por detrás de toda la izquierda ¿No ves ahí una caballería cántabra? Sí Sí Bueno, o la... O aquí hay otros dos lanceros iberos Los dejan ahí A ver... ¿Qué pasa? Mira, ahí viene el general Mira, mira el general Que va a cargar contra los arqueros Pesados dacios Buena, buena Qué buena cogida esa, eh Sí, efectivamente Mira, queda... Ah, vale, vale Sí Ahí es el tigra Uf Tiene que salir esa caballería Tiene que salir ahí Esa caballería Mira Uf Están cayendo, eh Están cayendo Ah, arriba Como nos están comiendo el panorama Sí, esto se lo lleva a los arqueros Mira esa barra Mira esa barra Bueno, espérate Que están los espadachines nobles Contra Los luchadores nobles Y esta vez Lo están ganando los espadachines Ah, que es el general Es el general Cuidadín, eh Ahí el general Gua, la caería noble Está haciendo un grandísimo trabajo, eh Sí, sí Pero vemos que los arebacos Tienen una superioridad en tropa muy grande Sí, sí Ahora ya Sí, sí Han cogido una ventaja los arebacos Eh Hay demasiada tropa Demasiados íberos No ha estado nada mal, eh No ha estado nada mal Por parte de los arebacos, eh Sí, Henry Hoy ha sido el día de los jetas Vale, carga de caballería Por detrás de los jetas Y bimba Se han lanzado pesando a la vuelta Los lanceros pesados Intentando evitarla Pero ya queda poco La cosa es que los jinetes tracios Están ahí Completos Casi Que no han hecho gran cosa Podrían haber hecho más Creo yo Pero ahora ya Claro Ahora ya Los arebacos Están ya Buf Creo que vamos a tener Una victoria Arebaca, eh Sí, es el día De los jetas S Umf No sé Lo suficiente No sé Lo suficiente Lo suficiente Tienes Continuar notion Y Los Tienes Consideraron Ya quedan pocos jetas Ya va a caer esto Y ya va a ser una victoria arevaca Si, si, pues no ha estado No ha estado nada, nada mal Gabo Nos había desplegado 2070 Y ha perdido 1634 Y Airon Nos ha desplegado 1980 Y ha perdido 763 Si, si no hay diferencia otra vez En vez de ser una más de caballería La diferencia es en proyectiles Entre los arevacos, una más La pena es la caería mercenaria Atracia, o sea, esas tres unidades No No han hecho, no sé No ha sabido sacarles partido Luego también Y la diferencia es la del general Había, no, pero mira los jetas Este caballería ya mataba a 185 Pero ya, pero El general de los jetas solo a 72 El problema de, eso no es el problema Los jetas han sacado solo lanzas Y cuatro falses, y las falses no han hecho nada Ya Las falses han pillado con el proyectil No iban a ser las lanzas Las que iban a poder hacer Cosa contra Y las lanzas tampoco han hecho nada Por eso Te estoy diciendo Y las falses Y han matado más que las lanzas Y Uff, y aún Tampoco es mucho Por eso Ahí hay demasiado lanza En el ejército jeta Y en el ejército arevaco Pues mira Justamente Luchadores nobles Skutari Mira un Skutari 215 Incluso los espadachines Iberos Pero claro Es que son espadachines Entonces Siempre tendrán la ventaja Contra este tipo de video 141 Si, si, si Eso está Está clarísimo Talifox No seas malo Talifox Entonces Vamos a tener una victoria Para lo Para quien era Para Iron Para Iron Para Iron